¡Suscríbete al canal! Los chicos que iban a bordo de un vehículo fueron intimidados por presuntos delincuentes en la autopista México-Pachuca y México-Tulancingo. Tras intentar evadir el asalto, las víctimas decidieron grabar a sus agresores. Al principio se observa que el auto donde viajaban los criminales queda parado. Sin embargo, las víctimas no se esperaban que en cuestión de segundos iban a ser alcanzados precisamente para ser atacados a balazos. Los gritos del padre son, créame, desgarradores. Este se ve que es un camión de carga, que estos podían haber sido unos montachoques en el kilómetro 29, precisamente a la altura de Ojodeagua y en Ecatepec. Y estos cuates los querían asaltar. Entonces el hijo le dice en el video, lo que se escucha es, grábalos. Van detrás de ellos, en algún momento estos malditos ratas infelices. Reducen la velocidad, los alcanzan a pasar y es el momento en que empiezan a dispararles ante los gritos verdaderamente terribles. El padre cree en un momento que su hijo, se llamaba Gonzalo, de 17 años, había perdido la vida. En realidad llega hasta el hospital y ahí es en donde pierde la vida. ¿Usted se imagina verdaderamente la culpa que tiene este padre? De verdad, es increíble que se tenga que vivir esto en México. ¿Gracias? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Montalo, mi amor! ¡Montalo! 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 ¡No! ¡No hay uno! ¡No puede ser! El acusado ya quedó a disposición del Ministerio Público en donde se va a definir su situación jurídica. A través de redes sociales también, el tiktoker Derek Trejo emitió un video y un mensaje para agradecer la labor de las autoridades capitalinas. Yo quiero agradecer a la Fiscalía de Investigación de Feminicidio que por fin lograron la detención de este sujeto, que fue el que le privó la vida a mi madre. También a la Policía de Investigación que lo detuvo en la Alcaldía de Iztapalapa. En serio, sí existe la justicia en México. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su solidaridad y empatía hacia mí y hacia mi familia. Y nuevamente, gracias por hacer justicia. En el caso del huracán Beryl, la Policía del Caribe en categoría 5. Sin embargo, ayer por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que pasó a categoría 4. Actualmente está a 2.100 kilómetros al sureste de Cancún, este sureste de Cancún, Quintana Roo, y se espera que toque tierra en la península de Yucatán entre el jueves y el viernes como categoría 2 o ya con una tormenta tropical degradada. Su trayecto continuará para llegar el viernes o sábado en los límites de Veracruz y Tamaulipas. Por el momento, Beryl está presentando vientos máximos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295, con desplazamientos hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora. Se prevé que a partir de mañana el huracán ocasione lluvias intensas apuntuales, torrenciales, rachas fuertes y oleaje elevado en Yucatán. Así que, por favor, en esa zona tome sus precauciones. Continúe informándose, por favor. Ayer la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó un medicamento de Elilili para tratar el Alzheimer en etapas tempranas. Retarda el deterioro del cerebro, se llama Donanemad, y será comercializado con el nombre de Quínsula. Este sería el segundo tratamiento destinado a retrasar la progresión de la enfermedad. La población se le otorgó después de confirmar que los beneficios superaban los riesgos. De acuerdo con la Asociación de Alzheimer, ayudará a más de 6 millones de estadounidenses que padecen la enfermedad. Y en otras noticias, el fin de semana el Museo del Juguete en Nuevo León anunció su cierre definitivo. Esto tras enfrentar una crisis económica de la cual no logró recuperarse, tomaron la decisión de cerrar sus puertas el próximo 15 de julio. Por lo que están invitando a la comunidad a dar el último recorrido que les permitirá conocer esta colección de al menos 800 juguetes provenientes de más de 20 países. Así que si se encuentra por allá, no se pierda esta oportunidad y visite el Museo del Juguete. Qué pena, Paco, qué pena que cierre. Te voy a decir una cosa, desgraciadamente muchos museos tuvieron ese problema, los museos que dependen del presupuesto público no, pero museos como Papalote, el Museo del Niño, tuvieron que hacer una campaña para pedir fondos a la gente. Y un museo que no tienes que cerrar tanto tiempo, pues qué haces pagando los sueldos, etc. Pero tenían piezas maravillosas, estaba ya viendo unos Hot Wheels muy padres. Y fíjate, bueno, su fundador Artemio Ábrego, mejor conocido como Tío Temo, logró recolectar todo esto en más de 70 años. Hay colecciones descontinuadas, juguetes que tienen más de 300 años de antigüedad, increíble. Y bueno, estarán buscando alguna institución, gobierno, etc., alguien que quiera comprar y salvar el museo. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que... A ver, el señor Samuel, que nada más está bueno para estar haciendo alarde y las carnitas asadas y destapar cervezas, ojalá que también le entre con su cuerno para el Museo del Juguete. Pac, se quede abierto. Por favor. ¿Qué le parece si vamos a la información internacional, Quique Villanueva? Muchas gracias, Paco. La sentencia de Trump en Nueva York por el caso de pagos ocultos a la ex actriz por los Stormy Daniels fue aplazada hasta el 18 de septiembre. La condena iba a ser anunciada el 11 de julio, pero la fecha cambió tras el fallo del máximo tribunal de Estados Unidos que le otorgó una amplia impunidad. Inmunidad, perdón. El juez Juan Emenshan, que preside su proceso, debe analizar si la decisión del tribunal afecta el caso. La defensa de Trump alega que la resolución de la máxima autoridad debe aplicarse al caso y presentará nuevos argumentos a favor de su defendido. Y mire, durante un evento en Virginia, el presidente Joe Biden reconoció que casi se queda dormido en el debate que tuvo la semana pasada con Donald Trump. Su mal desempeño lo atribuyó al cansancio acumulado de dos viajes que había realizado dos días antes a Italia por la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía. El demócrata de 81 años comentó que no hizo caso a la recomendación de sus asesores y luego casi se duerme en el escenario. Dijo que no era una excusa, sino una explicación. Y justo también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo ayer un llamado a los clientes farmacéuticas Novo Norvix y Eli Lilly a bajar los precios de los medicamentos para diabetes y la obesidad. El mandatario dijo que las empresas deben dejar de estafar a los estadounidenses. El mandatario y el senador Bernie Sanders escribieron un artículo donde comentan que los pacientes de su país pagan mucho más que los otros países por medicinas como Osempic para diabéticos tipo 2 y EWOI ha usado para tratar la obesidad. Por ejemplo, una dosis de Osempic cuesta 936 dólares, mientras que en Canadá salen 169 y en Alemania 103. Ahora nos vamos del otro lado del mundo. En India, por lo menos 121 personas murieron y cientos más resultados heridos durante una estampida que se desató en una celebración religiosa. La mayoría de las víctimas eran mujeres. Se calcula que 250 mil fieles se habían congregado para huir a un gurú cuando una tormenta de arena sembró el pánico entre la multitud. El gobierno indemnizará con 2.400 dólares a los familiares de los fallecidos y entregará 600 dólares a los heridos. Dineritos. Banco Multiva presenta. Nuestra moneda se apreció ayer ante un retroceso global del dólar después de que en la Reserva Federal se afirmó que se necesitan conocer más datos de la inflación antes de recortar las tasas de interés, mientras que la bolsa cayó luego de dos sesiones de ganancias. La moneda cotizaba en 18.25 unidades. Mientras tanto, el referencial índice de precios y cotizaciones perdió un 1.7% a 51.947.89 puntos, mostrando el peor desempeño entre los principales mercados accionarios de la región. El Coneval reportó que el conjunto de los 33 productos que a su consideración son indispensables en la dieta de las familias mexicanas acumuló una alza de 2.2% durante la primera mitad de este año. En diciembre pasado se necesitaban 2.177 pesos con 40 centavos para adquirir la canasta alimentaria. Seis meses después, la cantidad incrementó a 2.218 pesos con 30 centavos. El producto con mayor alza semestral en mercados y tiendas de autoservicio fue el plátano, cuyo kilo pasó de 21.90 pesos el 31 de diciembre de 2023 a 28.90 pesos este 30 de junio, lo que representó un aumento de 32%. El dólar, 17 pesos con 72 centavos a la compra y 18 pesos con 74 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 16 centavos a la compra y 20 pesos con 12 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 2 de julio fue de 77.34 dólares por barril. Banco Multiva presentó 6.12 de la mañana, muy buenos días. Allí en Casita vamos con la información meteorológica del día. Tenemos al huracán Bérida acercándose a la península de Yucatán. Por hoy no representa peligro, pero a partir de mañana sus bandas nubosas empezarán a causar efecto en la península de Yucatán. Además tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se ubica al frente de las costas del Pacífico Central Mexicano, lo que originará lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas. Para Jalisco, de igual intensidad pero con rachas fuertes de viento y oleaje elevado, para Guerrero, Michoacán y Colima. Además de posible formación de trombas marinas para sus costas. También tenemos la onda tropical número 7 localizada frente a las costas de Quintana Roo. Avanzará sobre el sureste de la República Mexicana y también ocasionará lluvias intensas para Chiapas y Oaxaca. Fuertes, muy fuertes para el sur de Veracruz, fuertes para Tabasco y también tendremos lluvias para la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas estas con descargas eléctricas. Finalmente continuarán el ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tenemos Tijuana con una máxima de 27 y una mínima de 17. Mexicali sigue en los 45 grados de temperatura máxima. Ciudad Juárez con una máxima de 36, Saltillo baja su temperatura un poquito 28, 31 para Monterrey igual que para Tampico, cielo parcialmente nublado para Tampico y Monterrey. Hermosillo baja un poquito su temperatura, 39 de máxima. Juliacán tenemos lluvias para ustedes, 34 de temperatura máxima con una mínima de 25, Chihuahua con 35 y Guadalajara ya lo mencionamos, tenemos lluvias intensas, 27 de máxima, una mínima de 17, Torreón con 37 de temperatura máxima. Y para la parte del Bajío también tenemos lluvias para Aguascalientes y para Guanajuato o Aguascalientes y San Luis Potosí con una máxima de 27. Para la Ciudad de México una máxima de 23 y una mínima de 14. También con lluvias prácticamente toda la zona tenemos lluvias. Este día, Cuernavaca con 28 y el puerto de Veracruz también tenemos lluvias, ya lo mencionamos, lluvias muy fuertes para ustedes. Para obviamente para el sureste de la República Mexicana también continuamos con el pronóstico de lluvias, 35 para Villahermosa y 32 para Tuxla Gutiérrez Chiapas. Y si ustedes están planeando viajar a Monterrey, tu hospedaje ideal está en Camino Real Monterrey. Más que un hotel, una experiencia. Disfruta de todas las amenidades que necesitas en cualquiera de sus habitaciones y suites. Ubicado en la zona comercial y financiera Valle Oriente y dentro del centro comercial Fashion Drive. Maravíllate con las increíbles vistas al Cerro de la Silla que ofrece el hotel. O relájate en su alberca al aire libre. No te olvides de visitar el restaurante Bistro, donde podrás darle gusto a tus sentidos con los más exquisitos platillos. Además de una gran selección de vinos de su extensa cava. Reserva tu próximo viaje en CaminoReal.com o marca al 800-901-2300. Camino Real Monterrey, más que un hotel, una experiencia. Vamos a una pausa, regresamos con más información. ¿Qué le parece si vamos con nuestro compañero Raúl Flores Martínez y la Guardia Nocturna? Esto pasó mientras usted dormía. Querido Raúl, buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio de Imagen Televisión. Las lluvias que se dejaron sentir en diversos puntos de la Ciudad de México ocasionaron accidentes automovilísticos. ¿Qué te parece, Paco, si vamos con la información que surgió en las primeras horas de este día? En la alcaldía de Zaposalco, el exceso de velocidad y lo frondoso de los árboles que no permiten ver los semáforos provocó un choque entre tres vehículos. Esto fue en el cruce de la calle Mimosas y avenida Quileserdán, Colonia Pasteros. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Los servicios de emergencia y el aérico cuerpo de bomberos llevaron a cabo el retiro de los vehículos que durante unos minutos mantuvieron bloqueada la vialidad del norponiente de la Ciudad de México. En la colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrió un choque de la minero en el Bajo Puente de la avenida José Vasconcelos y Circuito Bicentenario. El alcance fue de un autobús turístico y un auto particular. No hubo heridos, arribaron patrullas del sector y al atender el percance, resultó que el chofer del autobús no traía seguro, por lo que fue trasladado al Ministerio Público para que se haga responsable de los daños. En la avenida Tláhuaca, esquina con cerrada Benito Juárez, un hombre fue ejecutado con más de siete disparos de arma de fuego. Esto ocurrió a unos pasos de la estación del metro Conhuacán de la línea 12. Eran aproximadamente a las tres de la madrugada cuando la policía y los servicios de emergencia recibieron el reporte de un baleado. Elementos de seguridad ciudadana resguardaron la escena del crimen de que se desconoce el móvil. Los casquillos percutidos fueron cubiertos con vasos desechables. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y mire, en este momento también nos enlazamos con Atalo Mata, que nos tiene más información desde las calles de la Ciudad de México. Que vive Atalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues hoy, en esta mañana de miércoles, se ha tomado en cuenta una vez más el problema que vive muchas calles y muchas velidades de la Ciudad de México con estos cables de telefonía y de electricidad que tenemos en prácticamente toda la capital de la República. Y ayer, en la esquina de Monterrey y Coahuila, en la Colonia Roma, un vehículo, así como pasan todos los días y como los vecinos se quejan todos los días, pasó un vehículo de carga y tiró todos los cables. Estuvieron que llegar ahí los bomberos, cuerpos de emergencia, algunos grupos y equipos de policías con escaleras teleféricas para poder bajar los cables, desenredar toda la maraña y posteriormente volverlos a colocar con el personal de telefonía y de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate que aquí en la Ciudad de México se ha buscado expedir la ley del ordenamiento del subsuelo y la política pública de soterramiento. Se ha discutido, se ha debatido en el Congreso de la Ciudad de México que propone que para el 2025 la capital del país sea una ciudad limpia de cables en la vía pública. Se supone que para 2025 la Ciudad de México podría estar completamente limpia de cables, de telefonía y de la electricidad. Entonces, esto se ha vuelto un problema porque puede causar incluso hasta un accidente mayor. Pues sí, mi querido Atalo, pero yo no creo que para el 2025 lo podamos lograr, francamente. No, falta muy poco tiempo y la verdad es que es mucho trabajo. Tendrían que desconectar todos los cables, volverlos a conectar con los domicilios y abrir prácticamente el piso para poderlos enterrar. Eso va a llevar mucho trabajo, pero primero, obviamente las autoridades tienen que ponerse de acuerdo con los legisladores. Muy bien, querido Atalo, gracias. Bueno, ¿cómo están las cosas en la península de Yucatán? ¿Cómo se está preparando la gente precisamente hasta Yucatán? Vamos con nuestra compañera Flor Castillo. Miquela Flor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Así es, como tú muy bien comentas. Desde el día de ayer, Paco, se emitió alerta verde para toda la península de Yucatán, ya que se le está pidiendo a la población que esté prevenida por este impacto del huracán Beryl, que se espera que los primeros efectos empiecen a sentir la tarde noche de este jueves, Paco, y durante el viernes y posiblemente hasta el día sábado. Se pronostica que sean 19 municipios, los de mayor riesgo, que se encuentran en la zona sur del estado, Paco, muy pegados con el estado de Quintana Roo. Así mismo, te platico que desde el día de ayer, Paco, veíamos ya algunas compras en supermercados donde la gente está acudiendo a prepararse con todo lo indispensable. Se le hace un llamado a la población a que no caigan en pánico, sí estar en alerta, tener baterías, tener pilas, todo lo necesario, verificar techos, puertas, ventanas, por este inminente impacto del huracán Beryl, Paco, que se espera que durante su trayectoria, pues bueno, también baje la categoría. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes aquí en Yucatán. Así mismo, te comento que en algunos puertos también ya se están preparando, están amarrando las embarcaciones y muchos comercios también están tapizando las zonas. En un momento más vamos a hacer un recorrido para que estemos presentándote las imágenes, Paco. Así que bueno, el llamado es estar informado, se espera que en las próximas horas el gobernador Mauricio Vila emita algún mensaje donde haga un llamado, se suspendan labores, clases de donde prácticamente ya los alumnos han salido de vacaciones. Sin embargo, se espera que se realicen algunos cambios, también los mil refugios que de todo el estado ya se encuentran listos y de ser necesario van a ser activados. También el plan de evacuación por parte de la Marina, Protección Civil y del Ejército ya se encuentra listo. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de este huracán Beryl que se espera que impacte ya el día de mañana, Paco. Flor, ¿cuál es el ánimo entre la gente? ¿Qué es lo que dicen? ¿Están tranquilos? ¿Qué es lo que notas? Pues mira, Paco, déjame decirte que en Yucatán existe una cultura de protección civil, desde Isidoro, Wilma, Gilberto, esos huracanes que la verdad han devastado la península. Desde hace días, te puedo decir que desde el día domingo, veíamos movimiento de algunas personas ya comprando estos víveres. Sin embargo, pues sí, todavía hay gente que está esperando hasta lo último, sobre todo en estos lugares donde hay mayores inundaciones. La gente se resiste a dejar sus viviendas, a ser evacuados. Pero bueno, en términos generales, yo creo que en Yucatán existe una cultura de prevención. Y bueno, pues sí, hay expectativa, hasta cierto temor, porque te comento, en la ciudad de Mérida, por ejemplo, ya teníamos bastante tiempo donde no impactaba un huracán de manera directa. Y parece ser que Beryl, por la información que tenemos de protección civil, Mérida también sería uno de los lugares donde se sentiría el huracán. Gracias, querida Flor. Y nos vamos ahora hasta Quintana Roo con nuestra compañera Fátima Vázquez. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paco. Buenos días al auditorio. Nos encontramos en estos momentos en Playa del Niño, en una comunidad de pescadores en el municipio de Benito Juárez, Cancún. Déjame decirte que en Quintana Roo las autoridades han intensificado las medidas de protección y prevención a la población en general debido a la eminente llegada del huracán Beryl a las costas quintanarroenses. Las acciones de prevención incluyen la evacuación completa de comunidades pesqueras como Punta Herrero y la isla de María Elena, que pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es donde se tiene el pronóstico de ingreso del huracán, según informó la presidenta municipal, Mari Hernández, que también ya habilitó los refugios anticiclónicos, incluso hasta para los trabajadores del Tren Maya y para mascotas. Déjame decirte que también se anunció que todo esto viene también con el apoyo de las autoridades federales que aquí ya se encuentran, como es el Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado. Piden a la población que estos días se evite sacar la basura a las calles para que no lleguen a las rejillas y alcantarillas y con esto obviamente pues tupan estas áreas donde se va en las aguas pluviales. Se espera que este miércoles se desplace el huracán Beryl por el mar Caribe como categoría 3 y el jueves se degrade a categoría 2 como llegaría frente a las costas quintanarroenses. En su trayectoria se mantiene hacia el municipio de Felipe Carrillo, Puerto y el sur del municipio de Tulum. Otra medida importante que se ha tomado y que desde anoche durante un ejercicio que realizó la gobernadora del Estado, Mara Lezama, con los 11 presidentes municipales a través de sus redes sociales, donde estos estuvieron informando públicamente la situación que prevalece en sus municipios y los trabajos que están haciendo para prevenir a la población y prevenir cualquier medida de desastre en caso de la llegada del huracán Beryl se informó que habrá suspensión de clases en todo el Estado para los días jueves y viernes, debido a que la mayoría de los planteles educativos se utilizan como refugios anticiclónicos. Asimismo, se anunció la entrada en vigor de la ley seca para Quintana Roo a partir del primer minuto del jueves ante el pronóstico de la llegada, por supuesto, del huracán. También te informo que de acuerdo con el reporte de las 22 horas de este martes, el centro del huracán Beryl de categoría 4 se localizó a 480 kilómetros al este sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,585 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. El centro del huracán Beryl presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se tiene un desplazamiento de 35 kilómetros por hora al oeste noroeste. Tiene rachas, por supuesto, de 295 kilómetros por hora hasta el momento. Y en este sentido, por el momento, no hay afectación al Estado, pero se prevé que a partir del jueves a las bandas nubosas de Beryl empiecen a ocasionar lluvias en todo el Estado. Hasta el momento, y por el momento, estarás viendo atrás de nosotros que el clima está bastante tranquilo, las actividades van normales. Estuvimos platicando con algunos pescadores. Ellos nos dicen que van a salir a pescar el día de hoy y terminando van a empezar a meter sus embarcaciones para no tener ningún problema. Esa es la información, Paco. Muy bien, querida Fátima. Te agradezco mucho la misma. Gracias. Buenos días. Gracias también, Flor. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Y mire, Nacional Financiera cumplió 90 años desde su creación con un esquema único. Brinda un apoyo a pequeñas y medianas empresas del país, a su vez de que está también generando bienestar social. Esta es la información. Nacional Financiera, Nafin, es un banco financieramente sostenible, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Al participar en la celebración de los 90 años de la institución, mencionó que el modelo de negocio de Nafin genera los ingresos suficientes para la operación que lleva a cabo, como apalancar los programas de mayor riesgo, promover la inclusión financiera a través de la capacitación y asistencia técnica, así como entregar aprovechamientos a la hacienda pública. Nafin cumple con la regulación financiera, nacional e internacional, se apega a sanas prácticas y usos bancarios como cualquier banco comercial, así que también aplica la disciplina financiera que asegura su solvencia, al igual que un adecuado nivel de capitalización. El funcionario reconoció que hacia adelante se requieren hacer cambios de fondo para transformar y fortalecer a Nafin como un banco de desarrollo, en una etapa con mayores desafíos que los enfrentados en las décadas pasadas, incluyendo la relocalización de inversiones. Por su parte, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin, reconoció que México presenta hoy un marco macroeconómico estable y favorable a la inversión, lo que se convierte en oportunidad para la institución que no debe dejar de aprovechar. Señaló que el banco trabaja bajo tres ejes rectores, la reactivación de la actividad económica, la inclusión financiera y el apoyo a los proyectos prioritarios del gobierno. En ese sentido, mencionó que en los últimos dos años el otorgamiento de crédito, incluyendo garantías, aumentó 18.5%, el saldo de cartera 13.5% y el número de empresas apoyadas un 40.1%. A fin de eficientar y maximizar el acceso a los servicios financieros, realizamos un trabajo interno de reingeniería en lo que se refiere al proceso de crédito, tendiente a simplificarlo y a cortar tiempos. Cabe recordar que Nacional Financiera opera cuatro líneas de negocio, crédito, garantías, factoraje y fiduciaria, con lo que apoya principalmente a pequeñas empresas. Y luego del paso del huracán Otis que dejó devastado Acapulco, el gobierno del estado dio por iniciada la jornada de reforestación urbana en calles de ese puerto. El objetivo es sembrar 17.000 plantas entre palmeras y diferentes especies de árboles que cubrirán el equivalente a 26 kilómetros desde Zona Diamante hasta Barra Vieja. Y en esa iniciativa, para recuperar lo antes posible el entorno urbano, participarán más de 1.300 voluntarios que buscarán devolverle la belleza natural a este destino turístico nacional e internacional. Y continúa la entrega de pensiones y becas de bienestar a través de depósitos bancarios correspondientes al bimestre julio-agosto. Los recursos están disponibles de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios de la pensión para personas adultas mayores y para las personas con discapacidad, además del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres, trabajadoras. Así que consulte el día que le corresponde a la letra de su primer apellido en la página www.gob.com. Antena. El video que circula en las redes de un hecho ocurrido el 28 de junio en la carretera México-Pachuca, a la altura de Ojo de Agua, en Ecatepec, es por decirlo menos desgarrador. En él se observa cómo unas malditas ratas asaltan a un padre y a su hijo o tratan de asaltarlos, que después de sufrir el robo o evitarlo porque no se tiene claro en unos montachoques, toman la estúpida decisión, sin duda, de seguir a los malditos descerebrados para grabarlos. Estos imbéciles, en respuesta, les disparan en repetidas ocasiones causándole heridas al joven, las que a la postre terminan con su vida. Gonzalo se llamaba el chavo, 17 años de edad. En el video se escuchan los gritos desgarradores del padre que ve las heridas de su hijo pensando que está muerto, quien pierde la vida después en un hospital. Esos gritos de angustia, esos gritos de dolor lastiman el alma. Le digo de verdad, no quisiera estar en los zapatos de ese padre, no quisiera imaginar el nivel de culpa que puede tener ese hombre por tomar una mala decisión. No quiero de verdad pensar el calvario que se da a la vida de este padre de hoy en adelante pensando en el futuro truncado de su hijo, a quien yo creo que lo imaginó haciéndolo orgulloso, teniendo un futuro, una carrera, su propia familia. Pero esa culpa, ¿no la deberían de sentir los responsables de seguridad? Le pregunto. ¿No la deberían de sentir los que dejan que operen estos malditos de forma impune y con una confianza que indigna en la propia carretera? Esa culpa la deben de tener también esos malditos rateros que ya no tienen ningún maldito sentimiento. Mire, yo no vengo a hacer política al hablarle del asesinato de Gonzalo. Yo le hablo a usted como papá, que no quiero ni imaginarme en esta situación. No me importa si bajaron las cifras, si bajaron los homicidios, si están más altos que en otros sexenios, si están más bajos, no me importa quién gobierne, me vale madre. Lo que, de verdad, no quiero que me salgan con que le digo esto por atacar a alguien, por atacar a un gobierno. Bueno, lo que escuchamos ayer es algo que no merece sentir ningún padre en ningún lugar del mundo gobernado por nadie. Y créame, los mexicanos no merecemos esto. No merecemos encontrarnos en una carretera con estas malditas ratas, esta mala entraña, esa gente no debería de existir ni operar con esta libertad que asusta. Para acabarla, también tenemos por ahí la noticia de un camión de volteo con nada más 19 cuerpos encontrados en la Concorde, en Chiapas, que sí estaban vestidos con ropa táctica, sí es un enfrentamiento entre narcos, lo entiendo, pero ese nivel de violencia asusta. Una niña que mata en una farmacia en Guadalajara también asusta. Esta violencia es la que llevó a Gonzalo a perder la vida a los 17 años, que tiene un padre y una familia desolada y que lejos de posturas políticas y lejos de cuestionar las mayorías, nos deja con un sentimiento de desolación y con una maldita rabia pidiendo justicia. ¡Suscríbete al canal! Mire, de verdad no entendieron nada, pero nada, 2,190 días tuvieron, les reitero, desde el lunes que fue el aniversario 6 de la victoria del presidente López Obrador, 2,190 días pasaron para que estos políticos de la oposición, que es una broma, no entendieran nada. Más crisis en el pan. Mire, ayer por la mañana el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de ex-Santes Twitter reclamó al partido por dejar fuera del Congreso al legislador Jorge Triana y no incluirlo en las listas plurinominales. Lamentó que el actual dirigente del partido, Marco Cortés, sí se quedó. Dijo que el actual presidente es quien más daño le ha hecho al partido en toda su historia. Eso fue lo que dijo Calderón. que no se queda atrás, ¿no? O sea, así que diga que no le hizo daño. Su guerra en contra del narco, que no llevó a nada. Después salir como el comandante Borolas, tampoco llevó a nada. Finalmente, tener a Genaro García Luna, que lo están juzgando en Estados Unidos, pues así que le haya ayudado al país y al partido, tampoco. Pero bueno, ¿qué respondió Marco Cortés? Que le digo, finalmente, sin exculpar a Calderón, Marco Cortés es bruto, bruto, bruto. Pero cuando usted busca bruto en Internet, sale Marco Cortés. Pero mire, él le pide a Calderón una explicación de por qué la peor caída de la votación del PAN fue durante su sexenio. Además, también le pidió esclarecer qué pasó con García Luna, pues su relación con el secretario afectó enormemente al partido. Fíjese, y le está dando, es tan bruto que ya le dio la razón al presidente López Obrador, ¿no? O sea, en eso que todo había tratado de defender, ya le dio la razón al presidente López Obrador de que era un narcogobierno de un narcopartido, ¿no? Y remató con la pregunta, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? Así de bruto es Marco Cortés. Pero bueno, Felipe Calderón le respondió, está mi tata pa' mi nana. Calderón le dijo, volvió a culparlo de la caída del PAN, lo acusó que en sus seis años de dirigencia solamente cubrió el 39% de representantes de casilla y le cuestionó qué había hecho todo ese tiempo, aparte de agandallarse las pluris y las notarías. De igual manera, aseguró que la mezquindad de los panistas hizo que el partido asumiera una narrativa lejana a los logros de su gobierno, a pesar de que, según él, son los mejores de acuerdo a la opinión pública. Le digo, no, pues aquí no entendieron nada. Le digo, ¿ah, usted de cuenta que está hablando el Jimmy Lozano? ¿Con quién le gusta? ¿No? Con Orbelín Pineda. No, yo tiré el penalti maravilloso, pero lo fallaste. No, llegamos a ganar la Copa América, pero te eliminaron. No, o sea, los dos, o sea, no dan una. La discusión terminó cuando Cortés señaló a Calderón de dejar sola a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y de pactar con el expresidente preista Enrique Peña sobre las cifras de cobertura de las casillas. Dijo que le confirmará los datos cuando Calderón se encuentre en México. No, pues bueno, esto ya le puedo decir que son sin duda los restos humedantes del pan, porque estos señores, verdaderamente, sin ningún tipo de miramiento, de verdad con una codicia tremenda, lo hicieron pedazos. En otros temas, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, continúa en su cargo ante la supuesta solicitud de que renunciara que le planteó la ministra Yasmín Esquivera en la sesión privada del lunes. El máximo tribunal confirmó que Piña permanece trabajando en asuntos jurisdiccionales y administrativos y mantiene un diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. Será el próximo lunes 8 de julio cuando encabece el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia. Sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que a ver, que no se anden haciendo bolas, que no es una concertacesión ni una negociación que pase por la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte. Dijo que él respeta el pensamiento de cada ministra o ministro, pero se trata de resolver los problemas. Lo mejor es el método democrático. Argumentó que los propios juzgadores saben que es necesaria una reforma al interior de ese poder y que frente a la decisión de las elecciones pasadas no se puede ir en contra de la voluntad del pueblo. También aseguró que la iniciativa de reforma que envió hace unos meses no es en contra de Norma Piña, sino en contra de la corrupción que predomina en ese poder y que ninguna renuncia va a poder moderar los cambios. Es decir, ustedes no se hagan bolas. Va a pasar así, hagan sus diálogos, le importa un bledo, va a pasar como yo dije. No, 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 pero no… Eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones. No es una concertacesión como era la costumbre en la época de… ¿cómo se llama? Salinas. No, 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 no. Que sea de conformidad con la Constitución. Y mire, en Jalisco, el Tribunal Electoral del Estado tiene listos los elementos para resolver el tema de la anulación de la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque y para ordenar que se convoque a elecciones extraordinarias. Esto tras el juicio de inconformidad promovido por Movimiento Ciudadano y Citlali Amaya de Luna, candidata a la presidencia municipal. Se detalló que el Tribunal Electoral ya cuenta con la impugnación con 22 agravios, con pruebas también para demostrar irregularidades como las grabaciones que son violaciones graves a los principios constitucionales de certeza. La contestación a la impugnación de la cual de la candidata a la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco, Laura Imelda Pérez, así como el partido Morena y el informe también circunstanciado de las autoridades señaladas como responsables. Y mire, quedamos de explicarle así con peras y con manzanas de la forma más tranquila en más simple cómo se integra el Poder Judicial y qué hace el Poder Judicial esto de cara a la reforma al Poder Judicial que está propuesta por parte del presidente de la República y casi avalado por el Senado. A ver, qué es lo que hace el Poder Judicial pero primero cómo se integra. El Poder Judicial primero, hasta arriba, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, estamos hablando en el esquema federal porque así se divide el esquema federal y el esquema local. En el esquema federal hasta arriba la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está integrada por 11 ministros en dos salas y un presidente que tiene voto de calidad cuando se habla del Pleno. Tribunales colegiados y unitarios de circuito, estos son los tribunales intermedios entre los jueces federales que es la primera instancia y la Suprema Corte de Justicia. Estos están distribuidos en diferentes circuitos por todo el país que van a ver diferente tipo de asuntos. Están también hasta abajo los jueces federales. ¿Qué resuelven estos jueces cuando estamos hablando de temas comunes? Los jueces federales, por ejemplo, resuelven los delitos federales, ya sea delitos en contra de la salud, o sea, narcotráfico, el asunto que tiene que ver con armas de fuego, si hablamos de cuestiones civiles también, algún pleito en contra de la federación, etcétera. Eso es lo que hacen los jueces federales. Cuando estos jueces federales dan un fallo, se va y la gente se inconforma, se va a los tribunales colegiados y unitarios y en caso de que haya materia se puede ir a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, estos jueces federales también en un esquema general también pueden recibir amparos en contra de violaciones de los derechos humanos o de la Constitución. Estos jueces federales pueden amparar o no a las personas si la gente está inconforme con esa resolución. Quizá cuando se ampara un delincuente, la misma fiscalía puede ir a los tribunales colegiados y unitarios a tratar de revertir precisamente las decisiones. Mire, en la siguiente gráfica. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia, este es el esquema de cómo se integran también los poderes judiciales locales. Son así, en dos esferas. Aquí tenemos el Tribunal Superior de Justicia de los propios estados, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el del Estado de México, etcétera. Cada una de las 32 entidades federativas tiene un tribunal superior. Estos están integrados en salas. Tiene la sala penal, la sala civil, la sala familiar y ahí se toman decisiones que pueden combatirlo de los jueces de primera instancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que ven ellos? Cuando usted se va a divorciar, cuando hay un juicio de alimentos, cuando hay un juicio también que tiene que ver, por ejemplo, con una casa, con la propiedad de una casa, cuando tiene que ver también con una empresa, con el acta constitutiva, usted va primero a un juez de primera instancia, incluidos también los delitos locales, las lesiones, el homicidio, el robo simple. Se va primero con un juez de primera instancia, si cuando se da esta sentencia se puede recurrir ante los tribunales, se llama apelación y estos tribunales dan una resolución definitiva en el ámbito del poder local. Si usted no está de acuerdo con esta resolución, entonces ya se va con un juez federal y se ampara. Así es como se juntan precisamente estos dos poderes, el poder federal y el poder local, pero siempre la última resolución que va a prevalecer es la de los jueces federales, por eso es tan importante. En la siguiente lámina le puedo también contar con lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante? Cuida dos cosas, la constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno tanto federal como local. Ya le comentaba yo el día de ayer, a ver, si usted tiene un terreno y quieren pasar por ahí el Tren Maya, para podérselo expropiar tiene que haber una razón de utilidad pública y lo tienen a usted que indemnizar. Si no hacen eso, entonces usted puede ir en contra de esa decisión. Revisa también que los actos de los gobiernos y las leyes no violen las garantías constitucionales de los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la famosa tan llevada reforma eléctrica, de la ley eléctrica, como se viola por esa ley lo que dice la Constitución y los tratados internacionales como el T-MEC, entonces por eso se puso una acción de inconstitucionalidad de esa ley. Eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia. Ahora, muchas veces cuando el asunto es tan importante como el asunto de la prisión preventiva oficiosa, puede llegar de los tribunales anteriores que le acabo de decir aquí a la Suprema Corte de Justicia a cualquiera de las dos salas y a veces se puede resolver en el Pleno de la Corte. ¿Qué es lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia? Podría parecer que está hasta arriba de todos los poderes tanto del Legislativo como del Ejecutivo porque la decisión de la Suprema Corte de Justicia ya no se puede revertir, es casi casi ley, por eso hay tantas personas que están tan inconformes tanto con la conformación de la Suprema Corte de Justicia como también con las decisiones que han tomado. Ahora, en la siguiente lámina también le voy a seguir explicando. La Suprema Corte de Justicia como ya le digo tiene tres mecanismos para resolver el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Cada una son distintos. El amparo va a la violación de los derechos humanos para los ciudadanos y también violaciones a sus derechos constitucionales. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, esta es cuando una ley puede violar la Constitución, cuando esa ley que es federal va arriba de lo que dice la Constitución y la controversia constitucional es cuando hay dos preceptos constitucionales que presuntamente se puedan ir en contra uno del otro. Como ya le decía, por eso es la importancia de la Suprema Corte de Justicia que ya le decía también en la siguiente lámina, está integrada por diez ministros y un ministro presidente, está dividido en dos salas y cada uno se reparten ahí los asuntos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues ya nada más que está integrada por nueve ministros y que solamente haya un pleno para que no haya ningún tipo de acuerdo en lo oscurito. El pleno es cuando se juntan los once ministros y se discute algún asunto muy importante. Ese asunto muy importante puede ser la constitucionalidad de la ley eléctrica, la constitucionalidad de la construcción del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, lo que no quieren es que haya reuniones en privado, en lo oscurito y que siempre esté de cara a la ciudadanía. Esa es la importancia de la reforma al Poder Judicial porque finalmente la Suprema Corte, según nuestra Constitución, está arriba de todos los poderes y sus determinaciones ya no puede ir nadie en contra de ellas. Por eso, a veces resulta incómoda o a veces también puede parecer corrupta. Le vamos a seguir explicando, por supuesto, durante toda la semana por qué la reforma judicial, qué es lo que dice esa reforma judicial y cómo cambiaría las cosas, también cómo van a quedar los empleados del Poder Judicial. Mónica. Pensando en la educación de los jóvenes mexicanos, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum planteó expandir la oferta educativa en el país. Arturo Páramo tiene los detalles. La próxima administración se plantea incrementar la oferta educativa de nivel medio superior y superior y reorganizar el nivel de bachillerato en todo el país. En el capítulo de Educación Profesional y Técnica de la propuesta Prosperidad Compartida, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reitera lo dicho en sus mítines de campaña que la aspiración de su gobierno es que haya igual número de escuelas secundarias que de bachillerato de forma similar a lo que sucede en los Estados Unidos. Ello con el fin de garantizar la educación de bachillerato a todos los adolescentes y jóvenes de México y evitar que por no estar en un sistema educativo se conviertan en carne de cañón del crimen organizado. Además, se garantizarán becas a todos los estudiantes de bachillerato del país. Debido a que cada estado de la república tiene su propio sistema de bachillerato, lo que provoca disparidad en programas de estudio y en el nivel académico, Sheinbaum plantea que se unifique en uno solo. En cuanto a la educación superior, las universidades Rosario Castellanos y de la salud que se fundaron en la Ciudad de México serán nacionales. Durante el encuentro con jóvenes que Sheinbaum tuvo este martes en el Poliforum Cultural Siqueiros, la virtual presidenta electa dijo que aún se analiza el presupuesto que requerirá esa ampliación de planteles y de matrícula, aunque aclaró que la expansión será paulatina. Durante la campaña estimó que ambas universidades podrían atender hasta unos 300 mil estudiantes. Ambas universidades serán gratuitas y además consideró que el resto de las universidades públicas del país también deben de tener ese rasgo de gratuidad. Respecto a la educación media superior que se brinda en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Sheinbaum puntualizó que su administración planteará la desaparición del examen que aplica la Comipems para el ingreso a bachillerato y la desaparición del UCCAM, mediante el que se contrata a docentes certificados y actualizados, pero que no pertenecen al sistema de normales o a sindicatos. Actualmente hay alrededor de 169 mil egresados de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de los que 83 mil son de ingeniería. Para Imagen, Arturo Páramo. Y un día como hoy hace apenas 69 años las mujeres mexicanas lograron votar. En esta fecha recordamos que todas ellas en su lucha consiguieron que hoy cada una de nosotros ejerzamos nuestro derecho a votar y ser votadas. El 3 de julio de 1955 el voto de la mujer tuvo lugar por primera vez en México, convirtiéndose en el último país de América Latina en obtenerlo. Sin embargo, tras una larga lucha las mujeres no solo lograron su derecho al voto, sino también a ser candidatas en elecciones nacionales. Fue en 1953 cuando el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines hizo realidad la exigencia de las mujeres. Sin embargo, este acontecimiento ya se veía cerca desde la Revolución Mexicana cuando se celebró el primer congreso feminista en Yucatán y en 1923 con la primera Liga Panamericana de Mujeres. En ambos casos se demandaba la igualdad civil. Fue hasta 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas avanzó en el tema y envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para que las mujeres pudieran acudir a las urnas a marcar su primera planilla pero no se logró. 15 años más tarde miles de mujeres se unieron en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México para exigir sus derechos y para ser electas. Meses después en 1953 su lucha se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces las mujeres se convirtieron en parte fundamental de la vida política del país. En 1979 Colima fue la primera entidad que eligió a una mujer en la gubernatura. El triunfo de Griselda Álvarez quedó marcado en la historia de México. Así como el de Marta Aurora Jiménez de Palacios quien se convirtió en la primera diputada federal en 1954 un año antes de hacer legal el voto. México vive un hito en cuanto a la representación política de las mujeres. Durante años de lucha solo seis habían sido candidatas a la presidencia pero en las elecciones del pasado 2 de junio por primera vez se eligió a una presidenta. Hasta hace casi 70 años las mujeres mexicanas no podían ser parte de la democracia pero hoy son las que definen básicamente las elecciones al ser la mayoría en la lista nominal. Imagen y miren estamos siguiendo la pista Beril sobre todo tratando de informarle a la gente de qué es lo que puede pasar también de que estén tranquilos de cuál es la trayectoria con vientos de cuánto llega y qué es lo que podría pasar cuando toque finalmente territorio nacional. En Yucatán está mi compañera Flor Castillo que también nos da todos los detalles querida Flor adelante. ¿Qué tal Paco? Muy buenos días así es te comento que en el último reporte de protección civil emitió a las 3 de la mañana se informó que el huracán Beril categoría 4 se localiza 1,468 kilómetros al sureste del estado de Yucatán se traslada también al oeste noroeste a 31 kilómetros con vientos de 230 y rachas de 275 kilómetros. Se espera Paco que durante la tarde de este jueves ya se empiecen a sentir los primeros efectos de Beril por lo que ya los yucatecos están tomando sus precauciones ya están realizando pues estas compras veíamos los supermercados llenos también están comprando galletas todo lo indispensable para abastecerse durante esos días del huracán así mismo veíamos también en las trapalerías movimiento para las maderas para reforzar puertas ventanas todo lo necesario por el paso del huracán Beril que se espera que esté afectando unos 19 municipios Paco principalmente de la zona sur poniente de la entidad pero también Mérida se espera que tenga algunas afectaciones por lo que se le está pidiendo a la población que mantenga la calma que es momento hoy miércoles y mañana jueves que proteja sus viviendas y en caso de no tener pues un lugar reforzado acudir a esos refugios que se estarían habilitando o bien con algún familiar para resguardarse se espera por lo pronto lluvias aire también rachas de viento y por supuesto actividad eléctrica para Beril caída de árboles por lo que se le exhorta a la población mantenerse pendiente Paco muy bien querida flor pues vamos a estar por supuesto informándole a toda la gente que esté muy pendiente y que tenga también en cuenta las recomendaciones de protección civil de Yucatán nos vamos a Quintana Roo con nuestra compañera Fátima Vázquez querida Fátima adelante que tal muy buenos días Paco aquí informando desde Cancún Quintana Roo precisamente sobre el huracán Beril ayer las autoridades del estado incrementaron las medidas de protección y de prevención ante la llegada del huracán Beril ya evacuaron dos aldeas de pescadores como son la isla Marielena y la isla de Punta Herrero ya se activaron los refugios anticiclónicos en todo el estado y estos refugios se irán incrementando de acuerdo a las necesidades conforme se vaya dando y presentando este fenómeno meteorológico hasta el momento la situación está en calma el sol está a todo lo que da se supone que las bandas nubosas empezarán a sentir hasta el día de mañana por la mañana jueves y el huracán Beril estaría posiblemente impactando entre los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum a la altura de Punta Alem entre estos municipios y también te comento que ya se activaron también refugios anticiclónicos para trabajadores del Tren Maya para mascotas en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cancún los pescadores de todo el estado ya están ahora sí guareciendo sus embarcaciones para prevenir cualquier problema ante la llegada de las lluvias toda vez que las lluvias o la cola como le llamamos del fenómeno meteorológico podría estar impactando todo el estado pero el ojo del huracán se estima hasta este momento que podría llegar entre Felipe Carrillo Puerto y el municipio de Tulum Paco esta es mi información la que te agradezco mucho querida Flor oye rápidamente el día de hoy el periódico Excelsior en primera plana nos muestra una fotografía de un supermercado allí en Cancún totalmente vacío ves a la gente también haciendo este tipo de compras de pánico así es están aquí en Cancún la gente ha estado aquí ha estado comprando en este sentido la gobernadora del estado anunció el día de ayer que pondrán a disposición un teléfono para todas aquellas tiendas o empresarios que estén aumentando los precios por esta contingencia y tomará medidas muy serias muy bien pues querida Fátima te mando un fuerte abrazo gracias gracias a ti Paco muy buenos días estaremos viendo los próximos cortes para irte informando claro que sí querida Flor fuerte abrazo también hasta luego buenos días estamos pendientes y a cuidarse por favor las dos Quique Villanueva adelante Quique muchas gracias Paco inició la temporada de huracanes este 2024 la presencia de las tormentas Alberto Veril y Cris nos recuerdan que debemos estar preparados para cualquier eventualidad de la naturaleza usted ya sabe qué hacer ¿sabe usted qué hacer en caso de lluvias o inundaciones en México la temporada de tormentas y huracanes 2024 dio inicio el mes pasado Alberto Veril y Cris son algunos de los nombres de estos fenómenos que se han formado en el océano Atlántico el Golfo de México y el mar Caribe ante la llegada de la niña para esta situación las autoridades meteorológicas emitieron una serie de recomendaciones ante la llegada de fuertes lluvias torrenciales inundaciones o tormentas eléctricas cuando el peligro es bajo y el fenómeno se encuentra lejos de nuestras localidades hay que permanecer informados y atentos a los avisos refuerce puertas y ventanas con cinta adhesiva para los cristales fije objetos que puedan ser lanzados por el viento también pode árboles o elimine las ramas que estén cerca a los cables eléctricos eso evitará descargas y evite salir al exterior lo menos posible de igual manera para evitar inundaciones mantenga limpias las coladeras azoteas desagües y alcantarillas tome precauciones en el tránsito vehicular si vive en zonas bajas entonces extreme precauciones por posibles deslaves evite cruzar ríos o canales es importante que mantenga sus documentos de identidad e información importantes resguardados dentro de bolsas de plástico recuerde elaborar un plan de emergencia familiar en caso de estar en peligro y si cuenta con refugios cercanos a su localidad no dude en acercarse a ellos lo antes posible tampoco olvide tener a la mano un kit de primeros auxilios para tener alguna lesión deberá de acopiar medicamentos linternas baterías agua alimento y dinero si vive en laderas de cerros o barrancas manténgase en alerta ante posibles deslizamientos revise muros techos y pisos observe la pared en busca de grietas si escucha ruido bajo la tierra entonces alerte a sus vecinos y ubíquese en un lugar seguro si usted vive cerca del mar asegúrese de que la marea no esté más alta de lo normal y aléjese de los fuertes oleajes para mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas ingrese a las páginas oficiales de las dependencias que aparecen en su pantalla en caso de emergencia llame al 911 imagen ahí están las recomendaciones y ante las posibles afectaciones que provocará el huracán Beryl en la península Yucatán el ejército y la fuerza aérea así como la guardia nacional activaron el plan DN3 de ayuda a la población en fase de prevención la sedena confirmó la instalación de un centro coordinador de operaciones mismo que mantendrá un puente aéreo y terrestre como parte de este operativo fueron desplegados 2.392 elementos del ejército y 2.501 de la guardia nacional además se estableció 120 instalaciones como albergues 7.31 de la mañana vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la ciudad de México tenemos pronóstico de lluvias una máxima de 23 una mínima de 14 la imagen UV es muy alta en 9 puntos y a partir de las 8 o 10 de la mañana hasta las 4.40 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día para Guadalajara también tenemos lluvias lluvias fuertes e intensas para Guadalajara 27 de máxima 17 de mínima la imagen UV es muy alta en 8 puntos y a partir de las 8.40 de la mañana hasta las 5.10 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día para Monterrey tenemos cielo mayormente despejado una máxima de 32 una mínima de 23 la imagen UV es extremadamente alta en 10 puntos y a partir de las 8.20 de la mañana hasta las 4.50 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día es importante cuidar y proteger la piel diariamente los expertos recomiendan el uso de un protector solar como parte de la rutina diaria del cuidado de la piel incluso si vas a estar todo el día en interiores como la casa y la oficina puesto que la radiación solar puede traspasar los cristales de las ventanas y esto afectará la salud de la piel a largo plazo así que si buscamos evitar manchas arrugas prematuras recordemos usar un protector solar diariamente y vamos a continuar hablando del huracán Beryl que ahora es categoría 4 sobre el mar caribe este impactará en la península de yucatán entre la noche del jueves 4 y la madrugada del viernes 5 se espera que llegue como categoría 2 o 1 esto lo informó la coordinadora del servicio meteorológico nacional y además se mencionó que pronostican un segundo impacto de Beryl como categoría 1 entre Tamaulipas y el norte de Veracruz para la noche del domingo 7 de julio o la madrugada del lunes 8 las proyecciones muestran que el centro de Beryl impactará en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo pero el semicírculo peligroso estaría sobre Mérida y la parte norte de Quintana Roo para que tomen sus precauciones las lluvias viento y holaje del huracán Beryl afectarán directamente a nueve entidades entre ellas está Quintana Roo Yucatán Campeche Veracruz Tamaulipas Puebla Hidalgo Chiapas y Oaxaca El fenómeno provocará lluvias a partir de lunes para el centro del país y el gobierno de Quintana Roo ya instaló 111 refugios temporales distribuidos en 11 municipios de la entidad a través de su cuenta de X llamó a la población a identificar el más cercano a su domicilio y la ruta para llegar lo más pronto posible en caso de ser necesario ahí están la lista de los municipios también chequen las páginas oficiales del estado para que chequen donde pueden llegar en caso de ser necesario tomen sus precauciones cuídense mucho y esperemos sea lo menos dañino posible Nos vamos a enlazar a las tres áreas metropolitanas más pobladas de nuestro país primero a Guadalajara con nuestra compañera Nayeli Medina Nayeli buenos días Hola Paco muy buenos días aquí en Guadalajara te cuento que los investigadores del centro universitario de ciencias sociales y humanidades de la universidad de Guadalajara crearon un proyecto llamado geolocalización de personas desaparecidas el cual detectó que lamentablemente las desapariciones en Jalisco han aumentado desde el 2018 hasta la fecha año con año además se detectó que la región centro de nuestro estado es la región con más desapariciones siendo los municipios de Zapopan Guadalajara y Tlajomulco los que registran más desapariciones con 719 667 y 511 respectivamente este proyecto de geolocalización de personas para detectar las zonas con más reportes de este tipo también detectó que hay una relación entre el nivel socioeconómico de las personas reportadas como desaparecidas con la zona en la que desaparecen pues lamentablemente las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo y que están relacionadas con el comercio informal en estas zonas es donde más desaparecen las personas siendo las zonas de Oblatos Analco y el centro de San Juan de Dios en Guadalajara también se detectó que en el municipio de Zapopan las colonias con más desapariciones son Valle de los Molinos y también San Juan de Ocotán los investigadores esperan que este proyecto sirva para crear políticas públicas que eviten más casos de desaparición aquí en Jalisco Paco Muy bien querida Nayeli vamos ahora hasta Monterrey con Gerardo Burgó titular de imagen Monterrey querido Gerardo buenos días Gracias Paco ¿qué tal? Muy buenos días saludos con mucho gusto de la ciudad de Monterrey para comentarte que el día de ayer un trailero que se dirigía a la Ciudad de México con un cargamento de papel higiénico volcó la pesada unidad en que se trasladaba sobre la carretera Saltillo a la altura del kilómetro 55 el entronque con el municipio de García Nuevo León quiero comentarte que después de que la carga pesada quedó precisamente volcada quedó expuesta toda la mercancía que llevaba y cientos de rollos salieron pues prácticamente volando y quedando justamente en el acotamiento decenas de automovilistas que llegaron al lugar se detuvieron no precisamente para ver cómo se encontraba el estado de salud del trailero sino que simplemente comenzaron a agarrar esos paquetes de rollo y esta rapiña quedó captada en video por automovilistas que iban circulando con dirección hacia el vecino estado Coahuila y mostrando de una manera indignación porque obviamente estaban apoderando toda esta mercancía se la estaban prácticamente robando y metiéndola a sus vehículos esto ocurrió repito el día de ayer en el municipio de Santa Catarina y elementos de protección civil acudieron a revisar el estado de salud del trailero de 34 años de edad que resultó por fortuna con solo algunos golpes que no ameritó su traslado a un hospital vaya situación que se presentó ayer de verdad querido Gerardo si nosotros estamos exigiendo a las autoridades que sean honradas que no sean corruptos y eso es lo que hacemos cuando vemos un accidente vamos a robar pues no tenemos abuela ¿no? pues sí aquí sobre todo que no se alcanzó a ver en los videos que alguna autoridad pues interviniera simplemente bueno pues dejaron que la gente comenzara a agarrar este tipo de paquetes y llenara prácticamente ahora sí los vehículos que se trasladaban generando obviamente pues caos tuvieron que habilitar solamente un carril para las personas que iban pues al vecino estado de Coahuila para poder circular Gerardo muchísimas gracias ahora nos enlazamos con Atalo Mata a la Ciudad de México Atalo adelante Paco se entregaron ya en estos días a 27 familias algunas viviendas después de 7 años de este sismo de 2017 se entregaron viviendas a las personas aquí en prolongación Uxmal 1088 en la colonia general Anaya y vemos en las imágenes de Gerardo Juárez este edificio que de hecho todavía no está habitado está vacío hay incluso algunas ventanas que no tienen cristales pero bueno ya la autoridad de la comisión de reconstrucción ha asegurado que este edificio que este predio ya fue entregado a estas personas que quedaron damnificadas del sismo de 2017 donde se invirtieron alrededor de 17 millones 480 mil pesos en estudios en seguimiento topográfico y trabajos de reforzamiento estructural esto para garantizar un hogar digno y seguro a 27 familias que resultaron damnificadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y esto forma parte del programa de reconstrucción que al inicio de la administración de la ex jefa de gobierno Claudia Shemam se adoptó un modelo para no endeudar a las personas damnificadas y entregar a título personal incluso nos acercamos aquí tocamos los interfones a vigilancia y algunos departamentos a ver si podíamos encontrar al administrador o administradora del edificio y que nos pudiera dar alguna información y podernos dar acceso a algunos de los departamentos para conocerlos a ver qué tan amplios están si están en buenas condiciones o no y que nos dieran su punto de vista pero pues no hay nadie está completamente cerrado Paco muy bien pues que ayuda talo fuerte abrazo gracias y buenos días buenos días hasta luego Nayeli gracias buenos días también para ti muchas gracias Paco muy buen día para ti también Gerardo abrazo gracias buenos días salud para todos vamos a una pausa ya volvemos no se vaya pues bueno hoy le vamos a dar estrellita en la frente a Felipe Calderón y a Marco Cortés por haber hecho pedazos a uno de los partidos políticos más importantes y protagonistas además de todo por supuesto de la transición democrática en nuestro país lo hemos dicho hasta el cansancio una oposición fuerte es muy importante como un equilibrio de poder en un país y estos dos señores uno desde su guerra en contra del narco con Genaro García Luna después vistiéndose de borolas y el otro que es bruto 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 pero bruto hicieron pedazos al pan y por supuesto lo dejan sin esperanza bien por los dos esto me da mucha risa tengo Felipe y Marco también pero esto me da mucha risa es que al fin llegó Julio llegó uno de los momentos favoritos de los internautas que es compartir memes sobre Julio Iglesias y el cantante llegó ahí está otra vez llegó Julio como si fuera entrando a la fiesta con sus bebidas no me encanta pero fíjate que son muy creativos ahí está Julio viene cargado de emociones haciendo referencia a la película de Intensamente que habla de las emociones ahí estamos ahí estoy yo bueno tú y yo de Deprimidos y la hermana de Ansiosa de Furia de Ansiosa principios de Julio principios de Julio cuando era joven que más otro Julio ya vieron también el del 2 de Julio el 2 de Julio y el 3 de Julio que sale con unos lentes en tercera dimensión yo les puse ahí en X que me compartieran sus memes el 1 de Julio ahí está el 1 de Julio hoy que estamos 3 es el 3 de Julio que sale con los lentes de tercera dimensión esos que te daban en el cine en los 80 y así dice 3 de Julio y cada día van sacando nuevos y aquí pues de manera de lo posible se los compartiremos y no nuestras respectivas cuentas de redes sociales muy bien buena novela pues hoy mi querido Paco Padilla analizaré el rostro de Julio Iglesias como que no Julio José Iglesias de La Cueva conocido artísticamente como Julio Iglesias cantante compositor músico productor es futbolista abogado español a ver Paco platícame así es Moni se nos vino Julio y tenemos que analizarlo no se nos podía ir este personaje la realidad es que haciendo un análisis ya completo y global de su personalidad encontramos rasgos importantísimos lo primero nos vamos con su marco de rostro es cuadrado arredondeado es una persona completamente de ideas firmes disciplinado completamente y redondeado la emotividad basta oírlo cantar verlo cantar todas las expresiones corporales que hace la emotividad completa que tiene así que nos engancha en el canto luego si no te enganchaste en el canto te puedes enganchar en lo que sigue que es la cabellera un talento como el de él la cabellera es importante y él la tiene en cresta de gallo similar a lo que vemos muchas veces con una persona como lo que es Luis Miguel y todo cresta de gallo y bueno eso habla de una persona conquistadora que ya debe tener también sus implantes seguramente ya dicen que se pone se quita pero finalmente la cresta no la ha perdido y la cresta de gallo la sigue manteniendo y bueno es una conquista ir hacia adelante dicen que cuando lo entrevistaban muchas veces no lo querían ni soltar las mismas personas que lo entrevistaban luego nos vamos a la frente es una frente amplia con un poco de protuberancia es una persona intelectiva es frentón con intelecto bien amplio y bien abierto y es una inteligencia también emocional inteligencia musical y en ese sentido pues bueno podemos tener que también es terco y testarudo lo que se propone llega y bueno pues hemos visto que ha llegado a todo hablamos de un futbolista un abogado un cantante un compositor y un empresario o sea tenemos una personalidad completísima los ojos que son lo más bello de Julio claro los ojos en los ojos vemos una combinación un doble aspecto que se llama la sutileza y la fortaleza eso nos habla claramente de una persona con encanto el charming que luego buscamos y que queremos ver muchas veces en las personas él lo tiene claramente en su mirada tiene un charming y el encanto lo tiene en la mirada luego nos vamos a la nariz bueno la nariz para rapidito porque ya nos tenemos pero tiene mucho mi querido Julio la nariz tiene bueno la respingona es un poco caprichoso lo hemos visto también en algunas entrevistas la boca bueno tiene la parte baja muy desarrollada que es la parte instintiva que es boca dentadura y mentón ese es un paquete instintivo que le da comunicación energía y fortaleza bueno pues ahí está nuestro Julio tenemos mucho que seguir con Julio vamos a seguirle con esto pero todo el mes para hablar de él vámonos con mi querida hermana gracias mi querido Paco José Antonio García adelante José Antonio hola Paco como estás que gusto saludarte esta mañana nos hemos desplazado aquí al municipio de San Vicente de Chicoloapan exactamente en el fraccionamiento Piedras Negras donde bueno pues esta desde este fin de semana se reportaron fuertes inundaciones aquí en este lugar por lo pronto bueno pues ya en estos momentos se han realizado los trabajos de desasolve y ya en estos momentos bueno pues ya la situación aquí es normal se ha desasolvado y ya pues las personas aquí en este fraccionamiento pueden desarrollar todas sus actividades sin ningún problema así es que bueno pues ha concluido esta emergencia aquí en este municipio de San Vicente Chicoloapan Paco muy bien muchísimas gracias queridos Antonio fuerte abrazo hasta luego pues ya nos vamos así es ¿a dónde? ya pues a a desayunar a seguirle a la hora de la tarde nos escuchamos en radio en Imagen Radio aquí nos vemos muchas gracias mañana más de julio más de julio mañana es el 4 de julio a ver qué pasa a ver qué me saca se va a envolver en la bandera de Estados Unidos y pues seguiremos la trayectoria de Beryl que se acerca a la península de Yucatán para que estén atentos y pendientes gracias